Durante este puente vacacional no todo ha sido compras y deudas a causa del buen fin, pues en el municipio de Zumpango, Estado de México, un hombre fue asesinado a sangre fría dentro de un centro comercial lleno de compradores. De acuerdo con Afon de Domex, el asesinato ocurrió la tarde de ayer en el Town Center mientras miles de personas realizaban sus compras del buen fin cuando de forma repentina varios sujetos llegaron al centro comercial, y le dispararon al oxiso en varias ocasiones al igual que a su hija, quien recibió un disparo en la cara. Las primeras versiones de la policía municipal señalaron que el hombre asesinado dentro de este centro comercial, era un elemento de dicha institución que se encontraba de vacaciones, hecho que provocó alarma entre sus colegas. Fuentes oficiales informaron que el tiroteo en el que perdió la vida este uniformado se registró cerca de las 17 y media horas a la altura de una de las fuentes de dicho centro comercial. Durante el ataque, el oficial caído recibió al menos siete impactos de bala, tres de ellos en la cabeza, mientras que su hija identificada como Luisa Maylin de siete años, tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital de Especialidades del municipio, y hasta el momento se reporta como grave. Excelsior señaló que el policía asesinado fue identificado como Marco Antonio' N., quien vestía playera blanca con azul marino, pantalón azul y tenis blancos, su cuerpo quedó arrumbado dentro de la fuente en la que estaba descansando después de varias compras. Almohadillas, un pango, almohadilla, edomex, almohadilla, video, un asalto a un negocio en Plaza Town Center, deja como saldo un joven asesinado a un muchacho y una niña herida. Los testigos de este asesinato, así como otros usuarios, indicaron que el personal de seguridad del centro comercial determinó cerrar los accesos peatonales y vehiculares. Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Marina, y de la base de operaciones mixtas de Zumpango, además de los uniformados del Servicio Médico Forense, CEMEFO, quienes realizaron las indagatorias correspondientes y llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo. Hasta el momento las autoridades del Estado de México no han determinado el método con en el que llegaron estos hombres y asesinaron al oficial. Con información de Excelsior, a fondo de Domex y la policía acá fotos de Excelsior anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments